Acordaron aplicar el mismo examen a todos sus alumnos de 15 años de edad. Le llamaron la prueba PISA. No es un examen que mide la memoria, sino la capacidad para resolver problemas en las áreas de ciencias, matemáticas y lectura. Las habilidades con las que pueden enfrentar el mundo actual. ¿Qué es un punto de decir este cuento? ¿De qué trata este cuento? Los resultados que miden en niveles del cero al cero. Los resultados que nos sacan cero y uno carecen de lo mínimo requerido para desempeñarse en la sociedad y ni siquiera son capaces de seguir aprendiendo. Por el contrario, los que alcanzan los niveles cinco y seis son los mejores alumnos que pueden seguir aprendiendo y resolver los grandes problemas. En el último examen PISA de matemáticas aplicado en México, más de la mitad de los estudiantes se ubicaron en los niveles cero y uno, es decir, reprobaron. Un tercio pasó de panzazo. Solamente una quinta parte salió bien en las décadas y menos del uno por ciento quedó en el nivel de excelencia. Así no se puede competir con el mundo. Pero bueno, las matemáticas son nuestro poco. Ahora veamos cómo estamos en textura. Esta es la escala internacional de desempeño al terminar la secundaria. Allá arriba están Shanghái, Corea, Finlandia, Hong Kong, Canadá, España, Turquía, Rusia, Chile, Lituania, Japón, Croacia, Italia. Aquí abajo está México. Lo bueno es que el gobierno estableció una meta para el 2012. Como país tenemos que llegar hasta aquí. Esta es nuestra meta. El mundo no nos va a esperar. Al ritmo que vamos, dice, mejorando en lectura. Nos tomará 327 años alcanzar al puntero. Siempre y cuando los demás no aprendan nada más. 327 años. Hubiéramos empezado cuando esto se llamó a nuevo España. ¡Gracias!